Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Cuenta la historia que un monarca germánico llamado Federico de Prusia, se le ocurrió una singular idea. Contemplando el campo, observó que unos gorriones picoteaban los granitos del trigo. Luego, empezó a hacer sus cálculos y llegó a la conclusión de que aquella clase de pajaritos se comían anualmente en su reino dos millones de pequeños granos de trigo. Ahí pensó que había que exterminarlos, pues eso sería un bien para su país. Por lo que él prometió un premio por cada cabeza de gorrión que le presentasen. Entonces, todos los prusianos se volvieron cazadores y al poco tiempo no quedaban gorriones en el país. Fue todo un éxito. El rey estaba muy contento, pero al año siguiente le anunciaron de todas las partes de Prusia que las orugas, las langostas y otros insectos se habían comido las cosechas. En eso, todos pensaron, ¡qué falta que nos hacen los gorriones! Y ahí empezaron a traer gorriones de otros países vecinos y comentan que este rey exclamó ¡Cómo me he equivocado! ¡Cómo lo que Dios hace está bien hecho! Hasta aquí este ejemplo. Fíjense, son hechos históricos, son anécdotas. Y vemos cómo Dios escribe siempre recto en los renglones chuecos. Dios no se equivoca. Hace años atrás, les hablo de la década del 60, solo como ejemplo para ilustrar más todavía este principio de fe que estamos sacando, empezó a correr en el mundo occidental sobre todo. Oriental no, solo occidental. El peligro de la explosión demográfica. ¡Qué increíble! Hay muchos hombres, muchos niños. ¿Para qué tantos? La humanidad ya no va a tener como darles de comer, etcétera, etcétera. Todo lo que usted quiera. Y ahí vino el brutal control de la natalidad que hasta ahora sigue. Y el resultado que, en este momento, ya estadísticos serios, analistas serios, ven que Europa, que fue la que más acogió este brutal control de la natalidad, va a desaparecer en 10 o 15 años. Como nación europea va a desaparecer porque ya no hay europeos. El continente está lleno de ancianos y pocos nacimientos. Y los que están llenando estas plazas son los migrantes, sobre todo musulmanes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sin disparar un tiro? ¿Sin declarar una guerra? El continente europeo, que en otra época fue cristianísimo, va siendo desplazado y vienen nuevos hombres, nuevas mujeres con otras creencias y Europa dejará de ser cristiana. Es decir, se extinguirá. Y ahí podemos pensar, como la Santísima Virgen hablaba en Fátima, de que varias naciones serán aniquiladas en un castigo. ¿No será esto uno de esos castigos? La aniquilación de estas naciones, víctimas de quién? De ellos mismos. Y así podríamos ponerles muchísimos ejemplos. Dios nunca se equivoca. Si Él colocó la familia para que sea una institución, para que tenga muchos hijos, es porque Dios quiere así y Él sabe que eso nos hace bien. Y vienen estas ideas en la cabeza de que, ay, ¿cómo le vamos a dar de comer? ¿Y qué va a pasar contando al niño? Mire, Dios no se equivoca. Dios no es como los hombres, que pensamos que tenemos razón y luego vemos la desgracia y el desastre. Una diferencia de que Dios es Dios y puede, Él, arreglar cualquier desgracia. Pero nosotros, hombres, cuando cometemos graves errores, difícil a veces corregir. Así que confiemos en las manos de Dios y pidamos a la Santísima Virgen que tengamos esa fe firme en toda la sabiduría que Dios hizo cuando creó al hombre y la naturaleza. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Salve María.